Gracias por ver el video. Que ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos en este fin de semana para muchos de celebración. Como así también de reencuentro con nuestro Dios. Agradeciendo la vida y la salud y por todo lo que nos da en estos tiempos. En todo tiempo es que se ha agradecido con Dios. Agradezcamos a Dios por este país que nos ha dado y que cada uno de nosotros seamos un grano de arena en cuidar nuestra nación. Lo que Dios nos ha dado. Siéntete orgulloso que en todo el mundo el único himno de una nación que reconoce a Dios por sobre todo es nuestro himno nacional. Siéntete orgulloso porque Dios nos da la libertad de poder abrir nuestros labios y mantener nuestra libertad en este país. Y así también te invito ahora a buscar en tu Biblia la palabra el día de hoy que se encuentra en Isaías. Vamos a leer el capítulo 10. Los primeros cuatro versículos que le doy lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Amén. Que Dios bendiga tu vida, como así también de todos aquellos que van a escuchar esta predicación. Ya que esta palabra nos habla de la ira de Dios. Y cómo nos da a cada uno, a cada hombre que este mundo le manda un ay. Sobre todo a aquellos que están en eminencia, ya sea en la vida espiritual como en la vida secular. Dios manda un ay a aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Que Dios ayude la vida de todo creyente para que en cada creyente ponga en su corazón esa pequeña oración. Por todos los líderes espirituales, como así también seculares. Seculares, aquellos que dictan leyes para vivir en sociedad. Y que también nos afecta a nosotros como personas. Y espirituales, aquellos que son, que están como líderes o gobernantes de una misión. De una congregación. De una religión. Aquellos que ponen esos reglamentos. Aquellos que definen. De acuerdo a sus pensamientos o emociones. Y que usan la palabra Dios tutamente. Para adoctrinar a algún pueblo. A todos ellos Dios le manda un ay. Porque. Desde el comienzo de los tiempos que Dios. Nos ha dado a cada uno de nosotros. La libertad de poder escoger. Entre un camino u otro. Dios nos señaló dos caminos. Un camino en él. Y otro sin él. Donde a Adán y a Eva le prohibió comer del árbol de la ciencia. Que es un camino sin él. Ya que ese árbol le daba el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero jamás le prohibió comer del árbol de la vida. Que es un camino con él. Libre albedrío Dios nos dio. Nos dio libertad de escoger. Pero nos puso simplemente. Una regla. Y nada más que eso. Nos pidió. Que le obedeciéramos. En ese simple regla. Y viviríamos eternamente en el paraíso. Apareció Satanás. Engañó a la mujer. Consecuentemente el hombre. O sucesivamente el hombre. Ya ambos cayeron en pecado de desobediencia. Adán le echaba la culpa a la mujer. Más la mujer escuchó y obedeció y creyó. Y cayó la tentación de Satanás. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? O estás escuchando otras voces. Las cuales te seducen. Como hombre soberano absoluto. Que no necesitas a nadie por sobre ti. Para poder guiar. Para poder vivir. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es humilde? ¿O es soberbio? ¿Puedes tú vivir sin Dios? ¿Has vivido tu vida sin Dios? ¿Has conocido a Dios? ¿O acaso no ignoras lo que Dios puede hacer a través de las personas? ¿Acaso ignora lo que Dios puede hacer a través de los hombres? ¿Acaso no es Dios de los espíritus? ¿Y Dios por sobre toda carne? ¿Creyente o no creyente? Él nos mandó un ay. Como así también a Dan y a Eva. También le dio un ay. Y le dijo que si comían de ese arroz. Ciertamente morirían. Pero aún así cayeron de las trampas a Satanás. Y entró el pecado. Y entró la muerte. Hay de aquellos. Que dictan leyes injustas. Y prescriben tiranía. Dios les manda un ay. Porque él todo lo ve. A él no se le puede sacar de nuestra existencia. A él no se le puede ignorar de nuestra vida. Porque él es el hacedor de nuestra vida. Él es el hacedor de este mundo. Nada existiría si no fuese por él. Nos guste o no nos guste. Queramos o no queramos. Jamás vamos a poder sacar a Dios. De nuestra vida. Aunque lo ignoremos toda la vida. En algún momento vamos a llegar. Delante de su presencia. Y vamos a tener que dar cuenta. De todas las cosas que hicimos. Hay de aquellos. Que dictan leyes injustas. Y de tiranía. Así hablaba el profeta Isaías. En esos tiempos. Y aún Dios habla. En estos tiempos. Hay de los que dictan. Leyes injustas. Y prescriben tiranía. Para apartar del juicio a los pobres. Y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Para despojar a las viudas. Y robar a los huérfanos. Para apartar del juicio a los pobres. Y para quitar el derecho a los afligidos. De mi pueblo. En el versículo. 13 dice. Pero el pueblo no se convirtió a él. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. Ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová. Cortará de Israel. Cabeza y cola. Rama y caña. En un mismo día. El anciano. Y venerable de rostro. Es la cabeza. El profeta que enseña mentira. Es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo. Son engañadores. Y sus gobernantes se pierden. Por tanto. El Señor. No tomará contentamiento. En sus jóvenes. Ni sus huérfanos. Y viudas. Tendrán misericordia. Porque todos son falsos. Y malignos. Y toda boca habla. Despropósitos. Ni con todo esto. Ha cesado su furor. Sino de todavía. Que todavía. Su mano está extendida. Que es importante. Obedecer a la palabra de Dios. Y ponerla por obra. Conocer la verdad. Y obedecerla en todo tiempo. Nos hace personas bendecidas. Y agradecidas de Dios. Porque nos da un corazón humilde. Para poder. Obedecer la voz de él. Y vivir nuestra vida. Y vivir nuestra vida. Con gratitud. Y con gracia. Sabiendo que. En Dios está la salvación. Y en Dios está la verdad. Y la vida. No está en nosotros. La verdad absoluta. La verdad absoluta. Está en Dios. Cuando uno obedece a Dios. Nuestros corazones. Se comienzan a acoplar con Dios. Empiezan a entender. Y comprender. El corazón de Dios. Hasta el punto. Que se hacen. Uno solo con Dios. Y así. Transforma nuestra mente. Y todo lo que hay. Nuestro corazón. Sale por nuestros labios. Por eso la Biblia. Nos enseña. Nos dice. Que de la abundancia. El corazón. Habla la boca. Y por eso. Que es necesario. Unir nuestros corazones. Con Dios. Cuando nuestros corazones. No están unidos. Perfectamente. Con Dios. Salen simplemente. Emociones. Y pensamientos humanos. Por nuestra boca. Y cualquier enseñanza. Que podamos dar. Sin estar nuestro corazón. Unido con Dios. Va a ser. De nuestro propio corazón. Y por lo tanto. No va a ser la voz de Dios. Va a ser la voz de nosotros. La voz del hombre. Y no importa. Con cuanto afán. Y con cuanta emoción. Y con cuanta dedicación. Queremos hablar las cosas de Dios. Porque Dios nos va a mirar. Y se va a dar cuenta. Que vamos a estar hablando. De nuestro propio corazón. Y nos va a decir. Que somos falsos. Mentirosos. Quizás para muchos. Es complicado entender. O quizás. Algunos tienen una estima. Más alta. De la que Dios le ha dado. Que se miran a un espejo. Se encuentran hermosos espiritualmente. Y aún más carnalmente. Dicen. Y se atreven a decir. Que todo lo que ellos desean. Su corazón. Dios se lo da. Más nunca han conocido Dios. Más nunca han discernido. El Espíritu Santo. Dios nos habla y nos dice. Porque los gobernadores de este pueblo. Son engañadores. Y sus gobernados se pierden. Qué importante tener por cabeza. Hombres obedientes a la voz de Dios. Que sepan discernir la voz de Dios. Y ponerlo por sobre todas las cosas. Porque esos hombres. Te van a guiar al buen camino. Porque esos hombres. Que unen su corazón con Dios. Van a hacer que tu vida. Sea prosperada espiritualmente. Te unas con Dios. Con todo tu corazón. Y ya no estés más huérfano ni viudo. Y más no sea nunca más pobre espiritualmente. Ni mucho menos miserable. Y ni estés desnudo delante de Dios. Porque esos hombres espirituales. Van a hacer que te distas. Que te sacies. Que te alimentes. Que te cases con Dios. Pero esos líderes mentirosos. Engañadores. Burladores. Que hablan de su propio corazón. Te van a quitar el derecho. El derecho que Dios nos dio. Del comienzo a la creación. El derecho de ir al afligido. Y hacer que Dios. Los consuele. El derecho de ir. A las viudas. Y hacer que ellas se casen con Dios. El derecho de ir donde los pobres y miserables. Y que están desnudos. Y hacer que ellos reciban. Revención de pecados. Y sean vestidos. De traje de santidad. Y sean sus almas saciadas por completo. Por parte de Dios. Para robar a los huérfanos. Se transforman en ladrones. Aquellas personas que hablan en nombre de Dios. Pero nunca han conocido a Dios. Te despojan de tus bienes. Son ladrones. Evitan que tú puedas conocer a Dios. Y esos gobernadores fraudulentos. Mentirosos. Gobiernan a la gente. Que también creen esas mentiras. Y es por eso que Dios nos habla y nos dice. Por tanto el Señor no tomará contentamiento. En sus jóvenes. No se alegrará de ese pueblo. No se gozará de ese pueblo. No tendrá contentamiento en ellos. Porque sus gobernadores son mentirosos. Son falsos. Son fraudulentos. Ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Dice el Señor. Porque todos son falsos. Y malignos. Y toda boca habla despropósitos. Por sus labios no sale verdad. No salen los propósitos de Dios. No sale la voluntad de Dios. Simplemente salen los deseos carnales. Las emociones. Los sentimientos. Y por otras bocas salen blasfemas. Chismes. Pero Dios nos manda a un hay. Les manda a un hay a esas personas. Porque han hecho leyes injustas. Y de tiranía. Tiranía. Porque. No han hecho. Que el pueblo afligido. Reciba el consuelo de Dios. Reciba la remisión de sus pecados. Porque no van. Con el corazón de Dios. Van con falsas palabras. Van con falsas promesas. Pero Dios todo lo ve en este mundo. Y él todo lo sabe. Injustas. Leyes injustas. Porque todo lo que predican. Todo lo que hablan. Jamás te va a llevar a conocer la justicia de Dios. Y por mucho menos. Te va a hacer que tú seas justo delante de Dios. Porque no te van a hablar. De cómo tú puedes recibir la remisión de los pecados. Cómo tú puedes nacer de nuevo de agua y espíritu. Porque no te van a enseñar cómo entrar en el reino de Dios. Porque ni ellos mismos saben. Todos se lo dejan al azar. Todos se lo dejan a la suerte. Esos no son los verdaderos hijos de Dios. Algún día sabremos si entraremos al reino de Dios. Dice. Porque aún en ellos mismos está el convencimiento. Porque Dios no se lo permite. Porque aún no están en verdad. Y no han conocido a Dios. No importa cómo sea carnalmente. Tu gobernante. O tu líder espiritual. Podrá ser el mejor hombre del mundo. Pero sin Dios no es nada. Y muchas veces. Esas son las personas más peligrosas que existen en el mundo. Porque engañan con mayor facilidad a las personas. Producto de su condición carnal. Y de la fama que lo rodea carnalmente. Pero honestamente. Si los gobernantes son ciegos, sordos y mudos. Y no disiernen la voz de Dios. El pueblo así también está ciego, sordo y mudo. Y muerto espiritualmente. Si hay un tipo de manifestación dentro de un lugar. O algún tipo de presencia en algún lugar. No es la presencia de Dios. Es un espíritu de error o de mentira. Que los tiene a todos ahí. Adormecidos y engañados. Para que sigan en el mismo camino. En un camino fraudulento y de mentira. Es por eso que la Biblia nos enseña y nos dice. Que todo camino para el hombre es recto en su propia opinión. Pero Dios pesa los corazones. Los gobernantes tienen que discernir la voz de Dios. Tienen que tener discernimiento en el espíritu. Los gobernantes tienen que guiar a un pueblo. Y predicar la justicia de Dios. Para cuando el pueblo escuche justicia de Dios. Lleguen al conocimiento de la verdad. Y sean justos delante de la presencia de Dios. Pero hoy por hoy. No conocen justicia. Hablan de justicia. Pero de justicia carnal. Que cualquier hombre en el mundo lo podría ser. Más no hablan de la justicia divina. Porque no la entienden. No la comprenden. Aún. Hay personas que no creen en Dios. Y son más justas que los propios creyentes. Aplicando la justicia carnal. Pero aún así. Muchos creyentes se afanan. Con ser justo carnalmente. E ignorando la vida espiritual. No hay peor ciego. Es que no quiera ver. Y si tenemos un gobernante ciego. Todo el pueblo es ciego. Y si tenemos un gobernante falso. Todo el pueblo es falso. Y Dios no tendrá contentamiento con nadie. Busca a Dios de corazón. Pídele a Dios con todas tus fuerzas. Que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Y Él te dará testimonio de quién es quién. Él te dará testimonio a quién. Tienes que tú escuchar. Para llegar al conocimiento de la verdad. No es de quien grita. Escúchame a mí. Aquí está la verdad. Es de quien Dios. Quiera tener misericordia. Dios no se niega a sí mismo. Y jamás va a negar su verdad. Porque Él no puede mentir. Por lo tanto, si tú le pides, te va a guiar. Si tú rasgas tu vestidura y quebrantas tu corazón. Pidiendo que Él haga misericordia en tu vida. Y te permita creer y escuchar la verdad. Él te va a guiar hacia esa persona. De una u otra manera te va a guiar. A llegar a conocer la verdad de Dios. Y el regalo más grande que vas a recibir. Es el nacer de nuevo. Nueva criatura en Jesucristo. Te vas a transformar en el pueblo verdadero de Dios. Y la verdad te va a hacer libre. Libre de las injusticias. Libre de la tiranía. Libre de las falsedades. Libre de hacer el mal. Porque lo único que ahora puedes hacer es hacer el bien. Al predicar la palabra. Es todo lo bueno que podemos hacer en nuestra vida. Es todo lo bueno que podemos hacer en este mundo. Predicar el evangelio y enseñárselo al máximo de personas que nos puedan escuchar. Aquel que sepa hacer lo bueno no lo hace es el desconciado pecado. Dice la palabra de Dios. Y es una realidad muy grande. Aquellos que conocen la verdad no pueden callarla. No pueden esconder una luz debajo de la almohada. No pueden esconder un talento y enterrarlo. Tienen que hacer que esa luz ilumine a muchos lugares más. Tienen que ir a hacer justicia, juicio y misericordias de Dios. Pero hay un hay para aquellos que no lo hacen. ¿Y qué haréis en el día de castigo? Dice el Señor. ¿Y qué haréis en el día de castigo? Tú que vas con fuerza. Y vas con arrogancia. Haciendo tiranía e injusticia. Hablando mentiras y falsedades. Pero tú convencido que tu discurso eres verdadero. Y más Dios nunca te dio testimonio que estuvieras en verdad. ¿Y qué haréis en el día de castigo? ¿A qué nos acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento. ¿A quién vas a ir? ¿A qué Dios vas a ir a pedirle que te ayude? ¿Acaso no hay un solo Dios verdadero? El cual te insta día tras día y te pide, te habla. Te aconseja. Y muchas veces te habla con dureza. Para que pongas tu vida a cuenta con él. ¿Por qué el ser humano es tan rebelde con Tomás? ¿Por qué el ser humano hay tanta rebeldía en su vida, en su corazón, no se somete a la verdad? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Buscas la gloria de este mundo? ¿Te gusta ser reconocido por toda la sociedad? ¿O buscas la gloria de Dios? ¿O buscas obedecer a Dios? Ordena tu vida delante de Dios. Ponte a cuenta en la presencia de Dios. Tu corazón, ¿dónde debe de estar? ¿A quién debes de obedecer? Los tiempos se han acortado, mucho. Y Dios va a comenzar a mover a su pueblo. Y su pueblo debe de comenzar a hablar verdad. Y aquellos que no están en verdad deben de escuchar verdad. Y aprenderle y creerle en su corazón con humildad. Porque aquellos que van a predicar la verdad lo van a hacer con mucha humildad. Porque se van a considerar a sí mismos. Porque aún a ellos mismos les costó creerla. Porque aún ellos mismos cuestionaron la verdad para poder creerla. Porque aún ellos mismos que están en verdad tuvieron que luchar contra su propia carnalidad. Contra sus propios pensamientos. Contra sus propias emociones. Contra el que dirán. Y pagaron un precio. Muchas veces se pagan precios por la verdad. Y ese precio muchas veces cuesta familia. Cuesta muchas cosas. Pero todo vale la pena cuando uno obedece a Dios. Porque Dios retribuye. Dios dice sin mí se inclinarán. Entre los presos. Es evidente. Porque la verdad te hará libre. Y aquellos que proclaman muchas veces. Aún siguen estando atados al pecado. Siguen estando presos. A la muerte. Se inclinarán. Entre los presos. Y entre los muertos. Caerán. Sin Dios. Seguirán atados. Seguirán estando presos. Y se inclinarán entre ellos. Y entre los presos. Se inclinarán al más fuerte. No al de mayor unción. No al de mayor gracia. Al más fuerte. Y entre los muertos. Caerán. Ni con todo esto. Ha cesado su furor. Sino que todavía su mano está extendida. Para seguir haciendo el mal. Qué importante orar. Por las autoridades. Seculares como espirituales. De este mundo. Porque cuando el poder. La gloria. La riqueza. La fama. Lo atrapa. No la quieren soltar. Y cuando no la tienen. La anhelan con todo su corazón. Que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Aunque. Aunque destruyan a un país. Para poder tomarla. Más Dios te ofrece una vida eterna. Con un corazón lleno de paz. Y tranquilidad. Y todos aquellos que te van a rodear. Vas a tener una comunión hermosa. Porque esa comunión no va a provenir de la carne. Va a provenir del Espíritu Santo. Imagínate toda una nación. En plena verdad. Y unida por el Espíritu Santo. Aún en las calles. Veríamos milagros. La presencia de Dios. Viviríamos en la presencia de Dios. Día y noche. Dios se pasearía en medio de su pueblo. Y nosotros nos gozaríamos. Y tendríamos una vida. Esplendorosa en él. Pero cuando el hombre se aferra a la fama. Al poder. A la gloria. Al dinero. Y lo quiere obtener a cualquier costo. Cae desgracia. Destrucción. Se olvidan de los pobres. Se olvidan de los huérfanos. Se olvidan de los jóvenes. Se olvidan de las viudas. Del necesitado. Lo único que quieren llegar al poder. Y arrebatarlo. Y crean leyes injustas y de tiranía. Pero a ellos Dios hoy le dice. Que hay un hay para ellos. Porque sin él. Están presos y muertos. Porque todos vamos a llegar. Al tribunal de luz. Y los creyentes y no creyentes. Van a estar en la presencia de Dios. ¿Y a qué le van a pedir ayuda? Si nunca le creyeron a Dios. Y nunca le siguieron. Que Dios bendiga nuestras vidas. Y nos haga. Reflexionar. Conscientemente. Y enmendar nuestros caminos. Delante de Dios. Lo que más importante. Es estar a cuenta con él. Porque esta vida secular. Es pasajera. Todos estamos envejeciendo. Y en algún momento. Vamos a partir de este plano de vida. Pero la vida espiritual es eterna. O estamos eternamente en el reino de los cielos. O estamos eternamente en el infierno. Y en el infierno no es alegría. Ni jorjorio. Ni fiesta. Es sufrimiento. Tus almas van a ser escarnecidas. Por demonios. Día y noche. En medio del lago del fuego. Y azufre. Y aún más terrible va a ser. Por aquellos que se vayan. Al centro del infierno. Junto al Satanás. ¿Y quiénes van a ser ellos? Aquellos que blasfemen. Contra el Espíritu Santo. Porque no hay un pecado más grave que ese. Porque es el único pecado que Dios nos perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es por eso que Satanás. Busca día y noche. Engañar. A través de la propia palabra de Dios. A los que van a creer. Usa muchas veces a carnales. Inventando doctrinas. Proveniente de evangelios. De evangelios humanistas. Sociales. Prósperos. Y se olvidan. De buscar el reino de los cielos y su justicia. Y que todo lo demás va a ser añadido. Humanizan el evangelio de Dios. Dios no se adapta a nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón donde está Dios. Dios no es ética ni moral. Dios es la verdad. Dios no es el evangelio. de nuestros ojos y nos haga ver nuestro interior, nuestra propia vida. No hay mayor discernimiento que conocer nuestra propia vida a través de la palabra de Dios. Porque así nosotros vamos a tener un corazón más misericordioso y más humilde delante de él. Porque antes que vayamos a juzgar y apuntar con los dedos a alguien, nos vamos a considerar a nosotros mismos. Y le vamos a mirar al cielo y le vamos a decirle gracias Señor. Porque tú un día me socorriste. Porque tú un día existes misericordia en mí. Y ahora yo sé y confío que tú también puedes hacer misericordia en esa alma. Por muy rebelde y cuanto más que sea, yo también lo era. Y ahora te alabo y te bendigo. Y porque yo lo hago, así también creo que tú también tienes poder para hacer que otras almas también te alaben y te bendigan. Ese es el corazón de un creyente. que ama la verdad, que ama justicia, que ama juicio y ama equidad, que hace misericordia, que conoce la verdad, que sabe cómo nacer de nuevo, que conoce a Jesucristo conforme a las escrituras, que ha venido mediante agua y sangre, que fue bautizado por Juan el Bautista y tomó nuestros pecados en el Jordán, así como el Cordero Inmolado. Y que nos llevó al Madero de la Cruz y dio la paga por nuestros pecados al derramar su sangre hasta morir. Que esas obras que Jesús hizo por nosotros las hizo por amor, por misericordia, hace nuestras vidas. Y así el Padre hizo justicia, condenó el pecado en su propio Hijo. El pecado de la humanidad lo condenó en su propio Hijo. Justicia. Juicio. Nuestro Señor a ser muerto pagó el juicio por los creyentes. Y al tercer día se levantó. Y a todos los creyentes nos dio una nueva vida. Nueva criatura somos, pero en Cristo Jesús. Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo ya estamos revelados. Y juntamente con Él, juntamente con Él, vamos al Madero de la Cruz y morimos con Él. Y cuando Él se levanta, nos levantamos nosotros como nuevas criaturas. Que Dios te bendiga esta tarde. Aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno de nosotros ponga por obra la palabra de Dios. Y que ponga en oración a todos los gobernantes espirituales y de este mundo secular. Porque así también como espirituales se levantan falsos, así también en el mundo secular se crean leyes que van en contra de lo natural. Se inventan leyes que le quitan la autoridad a los padres, en poder criarlos, en poder disciplinarlos, te quitan libertades. Muchas veces llegar al extremo de evitar que tú hables lo que quieras hablar y expresar lo que tú quieras expresar. Más Dios nos hizo libres. Libre albedrío, libre decisión y libertad de hablar lo que queramos. Pero es lo que quiere, sin obligar a nadie y voluntariamente que tú le sigas. Te invito a dar gracias por esta palabra. Y que Dios bendiga tu vida. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia. Porque esta tarde nos permitió hablar un poco de su palabra. Como así también, mi Señor. Esperando que cada alma que escuche esta predicación sea regarruida. Y como así también, Padre Santo, incitada a enmendar sus caminos. Y a buscar de tu rostro con toda humildad y de todo corazón. Cuán importante, mi Señor, me ha hecho entender de estar en ti. Porque sin ti no somos nada, mi Señor bendito. No tenemos nada y nada podemos, Padre Santo. Bendiga a aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las calles, aquellos que están en sus hogares, quizá ahora en algún templo. Obre en los corazones y en las mentes de los líderes, carnales como espirituales, Padre bendito. Y sea usted guiando sus corazones, mi Dios santo. Como así también pongan en el pueblo, Padre Santo. El querer buscar verdad. Y el querer estar delante de ti. Guía nuestros corazones en cada decisión que nosotros tomemos, mi Señor. Y sea tu nombre glorificado por los siglos de los siglos, Padre Santo. Gracias por esta bendición. Y me levanto en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, hermanos, será hasta la próxima. Dios te bendiga. Bendiciones.